...por escuchar las noticias de Marian. Tenemos noticias para compartir con todos ustedes. Aseguran que Mauro Icardi piensa retirarse luego del escándalo con Wanda. Se retiró el Pifini Wayne recién. Hace un ratito. Tiene el corazón con agujeritos. Vos sabés que siempre se lo confirma. Los que no están tristes son los jugadores del Galatasaray y los que están casados. Claro. Ah, y a ver, él es ex futbolista y el ex de Wanda. O sea que cuelga los botines y las tarjetas. Todo. Todo junto. No te quiero contradecir, pero va a ser un reality. Ah, sí. Ay, me vuelvo loco. Algunos sectores de la prensa ya están adelantando cuestiones vinculadas a las noticias y dicen que organizarían el partido de Pifini con una condición. Que Wanda no se ocupe el catering. ¿Te acuerdas del catering ese? Era flojo. Era flojo. Pampita fue caminando a Lujanche. Sí, es verdad. Llevó tortas fritas y las repartió en plena peregrinación. Y ella también se tentó y las degustó en vivo. Qué amorosa. Sí, mucha sorpresa hubo con esto, ¿eh? Porque no eran de canje. ¿En serio? No cuestionaron. A ver, paro. Las hizo ella. No, ¿en serio? ¿Podés creer? Sí, ella fue a pedir trabajo, fue a pedir salud y fue a pedir que le dejen de decir a García Moritán el marido. Otra cosa de Fabián. Sí. Nuevo presidente independiente. ¡Ah, mirá! Récord de hinchas que fueron a votar el rojo con más de 15.000 personas. Sí. Récord de porcentaje. Más del 70% de los votos sacó. Doman con Néstor Grindetti, el intendente de Lanús y con Juan Marconi. Sí. Vicepresidente primero y segundo y ritondo también en el combo. Dicen que a Hugo Moyano lo llevan para un magazine en Canal 13. No, pero... Aparentemente... Ah, en el caje. Meten el cambiazo. Sí, sí, sí. Ahí suenan los primeros nombres. Parece que Cintia Fernández va de preparador físico y Gabriel Schur suena para el Banco de Suplentes. Está bien. Sí. En vez de... Le dijeron cómo era la formación que tenía en la cabeza y él dijo el típico 4-3-3. Cuatro panelistas, tres suplentes y tres mobileros. Sí, sí. Claro. Totalmente. Y por último, Kim Kardashian tiene un avión de 150 millones de dólares y pone exigentes reglas para quien puede volar. ¿Sabés qué pasó? ¿Qué pasó? No la dejaron volar a ella, está rompebolaquera. ¡Ay!